Este empresario que estaba a punto de palmarla estaba en la cama al hospital, le quedaban dos suspiros y medio y al lado de la cama allí toda la familia, hijos, nietos, amigos, abogados, tesoreros, el que pone la asquera, estaba todo el mundo allí de repente tiene un último aliento, se reincorpora a la cama y le dice sinvergüenza, ladrones, malnacidos, asquerosos coge el tío, ¡ra! otra vez para la cama, mira, se miran todo, dice el doctor, pues para mí que está mejorando, ¿eh? así la mujer dice, y eso como lo sabe el doctor, dice, porque nos ha reconocido a todos ¡Au, fija de canilleja!